Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. Por primera vez en Guanajuato, una persona identificada como no binaria logró obtener su acta de nacimiento con la rectificación de sus datos con el acrónimo NB. Es decir, su acta no limita si es hombre o mujer, sino que respeta que Fausto no se identifica con ninguno de los dos géneros. Tras una demanda de amparo promovido por la asociación Amicus, el pasado 11 de febrero el Registro Civil de Guanajuato entregó el acta a Fausto Martínez, quien se reconoce bajo el pronombre EYE. El primer trámite que intentó hacer Fausto es rectificar su credencial ante el Instituto Nacional Electoral, para que ésta concordara con su identidad de género. Sin embargo, recibió una respuesta negativa. Buscadoras del colectivo Una Promesa por Cumplir ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los agentes de la Agencia de Investigación Criminal por delitos de robo y abuso de autoridad, luego de que saquearan dos domicilios en Celaya y Pénjamo. El pasado 31 de enero, un grupo de agentes de investigación criminal irrumpieron en el domicilio privado de una de las buscadoras en el municipio de Celaya y sin presentar orden de cateo decomisaron artículos que se utilizaban para realizar exploraciones de campo. De manera casi simultánea también ingresaron en un domicilio de Pénjamo que utilizan para coordinar búsquedas. Nailea, integrante de este colectivo, narró que ya acudieron a presentar la denuncia formal contra estos agentes de la Agencia de Investigación Criminal y que exigen a la Fiscalía General del Estado que devuelva los artículos decomisados. Algunas colectivas feministas del Estado de Guanajuato, como Regla Rota en Salamanca y AUG en Celaya, solicitaron una reunión exclusivamente con todas las congresistas locales del Partido Acción Nacional para entablar un diálogo sobre la iniciativa de la despenalización del aborto. Así lo informó Grecia, integrante de la colectiva Regla Rota en Salamanca. En anteriores espacios, dicha colectiva había manifestado la intención de entablar diálogo con legisladores y legisladoras panistas, ya que son quienes tienen la mayoría parlamentaria y quienes, a su parecer, tendrían una incidencia significativa para aprobar la despenalización. No te olvides de seguir bien informado a través de zonafranca.mx o de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te prepara Bania Jaramillo. Verma la disciplina. Más tarde no te pierdas el bloque. Más tarde no te pierdas el bloque. Vuelo, pues, este bloque. Vejo como la Prozent de la Peroja, inclinación. Vuelo, pues, el bloqueador de la rep Popular, Número 3, 20, 19, 30, 24, 30, 30, 31, 21, 40, 31, 32, 21, 30. ¡Gracias!